Pichintún 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 Qué bonito Pichintún Natalia Una niña Mapuche Marimari, soy Natalia. Así saludaba a los Mabushes. Hablamos Mabudungun. Vivimos en la comunidad de Mabudache, un loft cerca de Tumuco. Aquí llueve mucho, mucho en invierno. Y se puede jugar más porque hay árboles, hay pájaros. Es muy lindo. Y hay más patio. Le ayudo a mi papá a reñar la vaca todas las mañanas. También le cogemos los huevos que ponen las gallinas. Hay que hacerlo muy temprano. ¡Gracias! 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 Aquí está mi taza. Me la regaló mi ñaña, mi abuelita. Mi abuelita es machi. Una machi es una persona que cura a la persona. Sabe de hierbas. Cura a los enfermos. Dirige las ceremonias. Y es muy, muy importante para la comunidad. Me gusta mucho la harina tostada. Y es más rica cuando es colegio. Me encanta. Hoy será un gran día. En las ceremonias me he visto muy bonita. Vosotra de Ilonco, arro de plaza que se llama Chihuahua. Guilla, que es una capa abrigadita. Es calentita. Capelacucha y Treligüe. Hoy hay un guillatún. A mí me gusta el guillatún. Porque comparto con la gente. Y también celebra el guillatún. Que es la nueva salida del sol. Un otro año nuevo. Comemos también muchas cosas ricas. Cúl de Mitzcherén o Catutón. Motucucucuitos. Porotos. Y el muday. Me gusta tomar muday. Y nos gusta mucho conversar. En mi niñatún todos participamos. Ten y Cucú, mi abuela toca el cultrún. Ella dirige la ceremonia. Mi papá toca turutruca y bifilca. A mí me gustaría aprender a tocar el trompe. Suena muy bonito. En esta ceremonia pedimos para tener buen tiempo. Buenas cosechas. Le agradecemos a Nguyen por la salud y la vida. Nguyen por la salud y la vida. Pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el zarar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. Grana Corúa, soy Florencia Araqui. Vivo en Inglaterra de Pascua. La isla es bonita. El cielo es celeste y las nubes son blancas. Si papá trabaja la luta, es la parcela de mi familia. A mí me gusta ayudarle. Plantamos frutas y verduras. Cuando hace mucho viento, hacemos hoyitos para plantarles las semillas. Después le ponemos agüita. Las plantas se afirman en los palitos que pusimos. Y comienzan a crecer y a crecer. Después cosechamos perejil, tomate, palta, plátanos y muchas cosas más. Y tenemos algunos animales. Chanchos. Vacas. Y caballos. Me gusta montar el joyapelo. A mí lo que más me gusta hacer es bucear. Me pongo un snorke. Y vamos a un nopo, por si aparece un tiburón. Los pescados que más hay en la isla son piscina, no es para el maíto y el títete. Cuando se asusta, se infla como un globo. Y hay muchos atunes. Y en el pez hay una piscina de forma de tortuga. Siempre llegan muchas tortugas. Algunas gigantes con lindas caparazones. Con sus hijos. Hay verdes azules y café. Mi lugar favorito en la isla es Anakim. Cada vez que una persona importante fallecía, se hacía omoay. Del volcán, gran hora de acusar, cava las piedras para hacerlo omoay. Los moay son muy grandes y pesados. Parece que los movían con cuerdas y palos de plátanos. Los agarraban en el moay y luego los paraban en el ajo. Hay muchos ajo por toda la isla. La tapati es una fiesta muy importante. Y la hacemos en febrero. Y vienen personas de todas partes del mundo. A mí lo que más me gusta es la competencia de baile. Y bailamos tamboré. Con trajes hechos de plumas o de conchitas que se llaman pipis. También usamos coloras hechas de flores y otras cosas más. Y elegimos a rey y a la reina de la isla. Pero en mi casa, la reina soy yo. Y la reina de la isla. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. En el bosque y en el mar, en la pampa y el zarar. En los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. Hola, soy Isaac. Y vivo en Colchane. Isaac, un niño aymara. El paisaje es muy bonito, hay volcanes, ríos y peixes. En el verano llueve y en el invierno hace tanto frío que a veces cae nieve. En mi casa vivo con mi papá y mis hermanos. Vivimos tan cerca de la frontera que a veces podemos ir a comprar en bicicleta. Mi abuelo Fagustino vive en Enkelha, en una casa de adobe cerca de la montaña. Es pastor y cría llamas y alpacas. Aquí casi toda la gente tiene llamas. Los llamas nos dan casi todo para vivir. Carne, cuero y lana. Los llamas hacen así. El frío es algo que hacemos en el Año Nuevo y Mara. Colocamos pompones de lana a los llamas para saber de quién son. Cuando mi abuelo va a pastear, se lleva a mi perro todavía. A mí me gusta acompañarlo, pero hay que levantarse muy temprano. y me da mucho sueño. Ese es mi perro Toby. Es chistoso. Los llamas son muy chistosos. A veces se persigue la cola. Y dan saltos. Y juegan como si fueran amigos. Y después nos vamos con mi abuelo a su chacra a sembrar. Aquí sembramos quino y papás. Es casi lo único que crece. Al atardecer, tenemos que llevar a los llamas a su corazón. Para que no se los coma a los zorros. Con mi abuelo también salimos a pescar. Cerca de Jalsuri hay una vertiente grande con alta agua. Tenemos una técnica súper buena. Hacemos una poza con piedras. Y nos atrapamos con un balde. Así es más fácil agarrarnos. Aquí pescamos sushi y chuchas. Las yegdas o aguayos son el tejido más tradicional. Cuando era guagua, mi mamá me cargaba en una yegda o aguayo. También las usamos para cargar comida. Cuando hay carnaval, yo me coloco el sombrero que me trajo mi abuelo de Bolivia. Nos vestimos con tachos muy finos. Bailamos sicuri. Y nos tiramos chaya. Nosotros los aymaras creemos que la pachamama, nuestra madre tierra, es sagrada. La cuidamos mucho, mucho. Y le agradecemos de todo corazón todo lo que nos trae. Un saludo. Y nos trae. Y nos trae. Y nos trae. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún En el bosque y en el mar, en la pampa y el zarar En los cerros y en las islas, van los niños a jugar Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún Vivimos en una isla al medio del océano Pacífico Mi amigo me dije es que soy un niño rapanui Mana, un niño rapanui Vima de Hanaroa, el tepito de Enúa, también conocida como Isla de Pascua. Mi isla está llena de colores, árboles muy verdes. Hay muchos tipos de flores y frutas. Y la tierra es roja. El aire es tibio. A veces corre mucho viento. Puedes andar con piedra aunque esté lloviendo. Una de las tradiciones más antiguas de la isla es el curante. Hacemos un hoyo en la tierra. Lo llenamos con piedra para que se caliente abajo. Después una bandeja grande. La comida, carne, pollo y atún. En Isla de Pascua, en el mar, hay muchos tipos de peces. Mi pescado favorito es el nanue. Es gris, grandote y guatón. El titepe es un pez globo que se infla cuando se asusta. Pero no podemos comer cualquiera. Algunos son venenosos. Yadapati es la fiesta más importante de la Panoía. Yo bailo tamuré. Mis tíos pintan mi cuerpo con quillea. Pinturas blancas, rojas y negras. Me pintan al Maikmaki, el dios de Lora Panu. Y Manukawa, los mismos dibujos que tallaban nuestros ancestros en piedra. A los Lora Panuy nos encanta la música. Cuando estamos todos juntos, mi papá toca la guitarra. Mi mamá canta. Uno de mis hermanos toca la batería. Y el otro toca el ukelele. A mí me gusta mucho cantar. Una de las cosas que más me gusta es jugar a la pelota. Pero lo que más me gusta es rimar en Bacama. Así lo decimos aquí a las canoas. Para la Tapati las carreras van desde Hanapiko. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Vamos! Uno de los lugares más bonitos de la isla es Anakena. Justo antes de llegar a la playa hay un gran agua. Los Agus son lugares sagrados donde mis ancestros levantaban los moal. Nos recuerdan a nuestros ancestros fallecidos. En Tapati, el próximo día hay que hacer carrera. De Hanapico hasta Anakena Moreno. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. En el bosque y en el mar, en la pampa y el zarar. En los cerros y en las islas van los niños a jugar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. Maya, Paya, Quinsa, Pusi. ¡Hola! Estoy aprendiendo a contar en mi lengua. El aimara. Me llamo Cristel y vivo en el pueblo de Pachica. Cristel, una niña aimara. Pachica está en una quebrada en medio del desierto. El agua del río Tarapaca es muy importante para nosotros. Podemos tomarla y regar nuestros cultivos, como el maíz, el cebollín, espinacas y perejil. Mi mamá es la persona que más me gusta en el mundo. Ella trabaja plantando ricas verduras. Cuando alguien necesita algunas para cocinar, va a nuestra chacra a comprarlas. En la chacra de mi familia tenemos corderos, gallinas y cullis, que son ratones con una colita chiquitita. Mis animales favoritos son el conejo y el yamo. Me encanta hacerles cariño. Los yamos son muy inteligentes. Cuando salen a pasear, vuelven solos después de comer un rato. Mi juego favorito es atrapar al culli. Ponemos una caja y lo persigo por todo el corral. A veces hacemos competencia con mis amigos. listings jajajaja jajajaja jajaja jajajaja Jajaja ¡Jajajaja! ¡Te vié! jajajaja ¡Jajaja! jajajaja ¡Ew! Esta es mi casa. Acá vivo con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. A mi mamá le gusta mucho tejer. Y teje con un telar. Teje lindas fajas, anacos abrigaditos y aguayo de todos los colores. Mi mamá usa lana de cordero, de llamas o de alpacas. La más suavecita de todas. Pintamos la lana con colorantes naturales, que sacamos de la tierra y de las plantas. Me gusta cuando mi mamá me cocina la calapurca. Este plato es muy rico. Tiene más pelado, carne, cebolla, cilantro, ajo, pimienta, ají y papas. ¡Uf! Tiene muchos ingredientes. Quiero aprender a prepararla. En invierno, cada 21 de junio, los seis maras celebramos nuestro año nuevo. Subimos hasta la punta del cerro. Y esperamos la llegada del primer rayo del sol. Los seis maras siempre agradecemos a la Madre Tierra por todas las bendiciones que nos dan. Hola, yo soy Criste y este es mi traje. Esto se llama AXO. Yo, mi abuela y mi mamá lo tejimos para bailar en el carnaval de Isluga. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el zarar. En los cerros y en las islas van los niños a juzgar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. ¡Hola! Soy Joelle Quinán, un niño huilliche de Morurco. Joelle, un niño huilliche. Morurco está en la isla grande de Chiloé. Aquí está lleno de plagos y bosques. Vivo cerca de mi escuela. Con mi papá, mi mamá, mi hermanito y mi tata Juan. Mi tata, antes de dormir siempre me cuenta historias chilotas. Algunas dan mucho asusto. Morcaleuche, que es un barco fantasma que aparece entre la nieta al amanecer. Esta es mi escuela, la Artística General de Monaco. Es artística porque nos gusta cantar. En el requeo me gusta jugar en la tienda y el congelado con mis amigos. ¡Congelado! Y también hay muchos animales. Algunos salvajes como el gato colo, el zorro chilote. Y el lindo pudú, que es como un cervo pero más chico. Estamos rodeados de mar. Mi lugar favorito es el Estela de Monaco. Aquí hay muchas estrellas de mar. ¡Hola! A veces ayudo a amariscar a mi mamá. Sacamos almejas, choritos y luces. ¡Auch! Nuestra costumbre más rica es el curanto. Lo preparamos afuera en un hoyo grande. Y que cubrimos con muchas piedras calientes. El curanto lleva pescado, carne, papas, mariscos y un caucho palero. Todos ayudamos un poco. Y es muy entretenido. Nosotros los guillises y la noche más larga de verano, celebramos el guatipanto, que es la nueva salida del sol. Es cuando comienza el invierno. Es cuando comienza el invierno. Cada quien vive en nuestro lonco. Nuestro líder. Todos por aquí lo escuchamos con mucho respeto. El lonco intenta siempre que nos ayudemos. Una tradición de donde vivimos es la minga. Es cuando cambiamos de lugar en la casa de algún vecino. O nos ayudamos a cortar el leño. O cosechar papas. Todos nos apellamos. Después de terminar, nos juntamos a compartir una rica y deliciosa comida. Pero no me dejan salir hasta muy tarde. Porque según las leyendas que me cuenta mi abuelo, la isla de Xiloé está llena de extraños y peligrosos seres. O sea, el desampelador es la tierra. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el zarar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar, pichintún, pichintún, qué bonito pichintún. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún, con el hielo del glaciar, con el viento y su cantar, bajo el cielo azul brillante, van los niños a jugar, pichintún, pichintún, qué bonito pichintún. Pichintún, 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 qué bonito pichintún. Gracias por ver el video.